Querido tú, hola, ¿cómo estás? Parecen siete meses, llevamos dos sin hablar Me contaron que te va genial Léame esto, te tengo algo que contar Nunca volverás a verme cómo fui Si tanto cambié, te doy gracias a ti Y ojalá poder volver al día en que te conocí Poderte evitar, evitar todo el desastre en mí Te recordaré como alguien que no supo amar Por muy loco que fue, debió terminar Por eso amala, mi mala y cuídala Así con ella, lo mismo no te pasará Me arrepiento de escribirte que te alejes de mí No era la verdad, aunque es mejor así Lo complicado engancha, lo bonito tiene un fin No te garantizo que voy a olvidarme de ti